La Champions, yo sé que el Barça todavía no está, pero no le da. El Boletino sale porque le apetecía ayer, por Amalia. Ahora, que me dices, la crisis de Madrid es que está en cuartos de Champions, ya ya, pero sale precedente. No, 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 ya va. Está a un punto de Barcelona y que no está en la Copa del Rey respecto al Barça, pero estamos comparando ahora a Madrid y Barcelona. Lo cual, te vienes a lo que yo digo, que no es una crisis deportiva para mí. Es que lo que es, es que cuando queremos analizar, o sea, en la temporada, es algo bastante largo y nosotros nos pasamos y yo el primero probablemente nos pasamos de la jornada 1 intentando saber quién va a ser el campeón quién va a estar en Champions y cada jornada que sucede y cada competición ¿qué? no sé, ¿qué haces? espérate pero ¿que vas para casa? claro, cuando ve ah, yo que sé te veo aquí, no sé a lo mejor me venías a buscar para algo no hombre, si quieres dejar el coche y luego te traigo las 2 y media y no lo tienes que aparcar para mí eso es como quiera no, da igual, ¿no? luego puedo ir viernes ¿tú a qué hora entras? ¿sí? ¿entras a las 2? tengo todas las cosas ahí en el coche de arriba y todo la documentación, las llaves de casa eso es igual a una crisis hombre, trata de eso si quieres y luego puedes darse y estaría más en el aspecto de la sensación que da el equipo porque yo soy D'Ancelotti la sensación no puede ser peor yo veo contra el Sarge y yo soy D'Ancelotti y lo escribo en marca y esto lo tengo escrito antes de Florentino y saliera o no saliera porque creo que es un entrenador bueno para el Madrid le gusta su estilo su talante ahora bien, él mismo ha dicho estamos jugando mal e incluso muy mal y él lo sabe pero tiene un problema que tiene que resolver ahora le empiezan a llegar jugadores que lo resolverá o no pero en lugar de echarle cada domingo a él ya cualquiera, ¿eh? yo creo que el entrenador por el que apuestas salvo algo que se vaya más allá de lo deportivo hay que aguantarle hasta lo razonable y luego cuando acaba el curso te pones la nota y ya está luego Lucas o te quedas otro año o lo que sea pero esto de que en cada minuto me haya que poner quitar el entrenador hecha a mí me parece demasiado me parece demasiado Tiene que bajar al baño porque no aguantaba más me veo aquí yo no sé yo no sé a lo mejor hay que ir a algún lado o algo o que hay que comprar, ¿no? lo que pasa es que no quiero comprar aquí porque si no recuerdo mal ya teníamos el 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 a partir del día 11 de marzo era, ¿no? si tengo que echar una de 820 euros pues él tiene que aguantar su vela si mejor, porque estos están esperando que va a venir la furgoneta ¿que fue él? la furgoneta debe ser y vienen aquí me ha llamado Alberto diciendo que viene ¿que? 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 ya dijo lo que pasó pero que no hay ninguna guerra contra Florentino Pérez ni contra el Real Madrid y estoy de acuerdo perfectamente con lo que... no, pero no, yo prefiero el carnet futboloso porque con él si hay que el otro pues ¿cuánto hay de Chakaor? no hay mucho tampoco, ¿no? no sé si no ha metido algo de los 21 o así pero los 21 son algo ya pero es nada que hayas comprado bandejas de pollo y los 20 euros ah ya, seguro son 20 euros o sea que en el mercado no tenemos o compramos ahí 20 euros justo y el resto es mercado es que no sé cómo está dónde está más barato el pollo y esas cosas más o menos por igual pero a mí me gusta más gente precarada porque me lo conozco mucho es que el pollo que venden en el Carrefour es súper pequeño son mínimos, parecen dos picantones y los muslos son así bueno, el de congelado es igual que sí, bueno, el congelado sí pero si lo compras fresco sí es más grande son bastante más grandes y los contramuslos y todo son más grandes es que digo a ver si se va a poner hoy en el recreo a hacer planes y si se quiere ir que se vaya ya se lleve al niño y luego voy a buscar al niño ¿sabes? y luego cuando salga yo voy a buscarlo y ya está, menos que me lo deje en la puerta me lo traigo no se mueve, ¿no? que lo único que sí que el niño cuando vaya a buscar lo voy a decir a los cojones que va a querer venir seguro con lo que le mola y con los mayores ¿sabes? coño, qué susto me ha dado es que a mayor valencia si se unen no se lleven no se lleven no se lleven es que a bien pido dentro vaya drama con el Madrid no se lleve ya no se lleve no se lleve ni si se lleve lo que me ha dado ya no se lleve muchas veces